¿Tú conoces a esa pandilla? ¿Los Bee Gees? Era el año 85. Los Bee Gees tenían el trago más caro, la mejor música y bailaban como los dioses. Esta es la historia de un grupo de niños bien que terminamos aterrorizando a toda una ciudad. Y si se mete con él, se mete con todos. Con todos. Pero para contar bien esta historia, tengo que devolver el casete. Los tenis, mañana los quiero ver aquí. Sí, señor. Devólvame mis pisos. Ahora sí se ganó esos pisos. ¿Y tú quién eres? David. Mi mamá Isabel y mi hermana Andrea. Hola. ¿Crees que ellos quieren ser tus amigos? Y lo que quieren es cogerte de mascota. Esta es una oportunidad de oro para usted y para mí para hacer billetes. ¿Como de qué merca estamos hablando? Pues el mejor perico de la ciudad. ¿En qué momento nuestro hijo perdió el rumbo? Si tomas malas decisiones en este momento de tu vida, te vas a arrepentir después. Alba, yo quiero que te vuelva a hacer como antes. Usted me sigue dando problemas y yo mismo me encargo de desaparecerlo. Con nosotros se ganó una familia. Me di cuenta de que por fin hacía parte de algo más grande. Los Bee Gees. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!